Amigos bocheros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer videoblog de Diarios de un Bochero, un canal en el cual vamos a hablar de lo mejor del ambiente del Volkswagen, vamos a meter, pues ya saben, eventos, esperamos también entrevistas con algunos presidentes, visitas, vamos a subir gameplays de videojuegos, a ver si podemos encontrar alguno que tenga autos de esta línea Volkswagen, también cubriremos algunos eventos de otras marcas para hacer este canal un poquito más variado. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Sánchez, vamos a iniciar con este canal, con un video que, bueno, fue un evento que pasó el mes de marzo, el cual fue el nacional, ahora sí que de la Asociación Nacional de Clubes Bocheros, fue el evento nacional que se realizó en la explanada de Bautitlán Izcali, un evento bastante bueno, mucha entrada de autos de todas las categorías, de aire, de agua, ya saben, hoots ride, clásicos, restaurados, euros, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, vamos a dar inicio, pero no sin antes recordarles que para comentarios, sugerencias, mentadas, groserías, etcétera, o más bien, y también vamos a estar subiendo, esperamos en estos días, alguna sesión de automóviles, vamos a intentar hacer algunas entrevistas, y bueno, regresando a lo anterior, bueno, comentarios, sugerencias, mentadas, pónganlo en la parte de abajo, y en la parte de arriba vienen nuestras direcciones, por las cuales se pueden, este, pues comunicar conmigo, ¿no? Bueno, trataremos de subir este vlog, este, ya sea entre miércoles, jueves o viernes, pero esos días ya van a estar, este, vamos a subir los videos. Antes de dar inicio a este primer videovlog, queremos darle las gracias a StipLight Designs, por la, ahora sí que por unos regalitos que nos mandaron, que es, este, una gorra, no sé si les alcanza a ver, ahí está el diseño, es una gorrita, y una funda para los papeles, para bocho, no importa si sea nuevo o viejo, pero así era como, se entregaban antes, es totalmente nueva, está hecha con fondo, más bien con forro de vestidura de asiento del bocho, y pues bueno, la gente de StipLight, vuelvo a dar las gracias, este, nos mandó estos regalitos, para que se lo gane, el suscriptor número 200, del canal de Diario de un Bochero, eh, este, suscriptor, más bien, repito, la gente que se suscriba únicamente al, al canal de YouTube puede participar, es al suscriptor 200, se va a ganar esto, no importa de qué parte de la República Mexicana sea, este, lo mandamos por parte de Diario de un Bochero, y para darle las gracias a la gente que nos está apoyando, y pues bueno, otra vez repito, gorra, funda papeles para el bocho, no importa de qué parte de la República seas, y pues bueno, vamos a dar inicio a este primer videoblog, y ya saben, comentarios, sugerencias, en la parte de abajo, manita arriba, muchas gracias, nos vemos en el próximo videoblog de Diario de un Bochero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!